Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo, como podéis ver en el título, os voy a enseñar los productos acabados. En este caso todos son hidratantes faciales y es lo que os anuncié en el anterior DEP, que estaba intentando gastar todas las muestras de hidratantes y cosas que fuesen faciales para hacer uso de un especial solo de ese y que como elegir una o intentar elegir una que fuese la que más me gustase. Porque luego siempre vas ahí cogiendo muestras de un sitio y de otro, no sé qué, y no las pruebas y es que al final no sabes qué hacer con ellas. Bueno, hay una talla entera, que esa fue comprada en vez de muestra, pero bueno, también la incluyo en este DEP y ya pues os las enseño. Bueno, pues hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete hidratantes diferentes. Algunas eran un poco más extensas y otras un poco menos extensas, pero yo creo que más o menos me han durado como mínimo dos semanas las que menos, las que menos dos semanas. Entonces, bueno, en dos semanas más o menos sí sé que puede ver un poco el, no se pueden ver los efectos a más a medio plazo o largo plazo, pero sí se pueden ver los efectos inmediatos de, pues de matizar, de brillos, etc. Que es casi lo que más buscaba en este momento para decidirme por una crema. Bueno, empezamos. Empiezo con esta, esta crema que es de Essence. Pues os voy a intentar decidir dónde se pueden encontrar estas cremas, que bueno, esta es la talla original y bueno, pues venía en esta cajita y esta crema es la para pieles normales o grasas, bueno, es a mixtas, que digo. A ver si enfoca. Ahí. Que es esta, la de arándanos y frutas del bosque o no sé qué. Bueno, que especifica que es matificante y tal. Bueno, pues esta crema, como veis está bastadita. Esta crema olía bastante bien. Era una crema muy fresquita, muy ligera. Era así como un gel, era así, era estilo gel así rosita, pero bueno, que no daba ningún tipo de color. Era totalmente transparente, pero en el bote parecía rosita. Y bueno, aquí pone que 12 horas de efecto matizante y tal. Oil free y bueno, eran 50 mililitros, es el... mililitros. Es el tamaño original. Ahora no me acuerdo cuánto cuesta, pero yo me la compré en Maquillalia y bueno, pues os dejaré el precio por aquí cuando lo mire. De todos modos, ya sabéis que Essence es bastante barato y como mucho serían 4 euros o algo así. Creo que incluso es más barata. Conclusión. Esta crema me gusta. Sí me gustó, pero no me enamoro. Entonces, por muy barata que sea, sinceramente no creo que la repita. No creo que la vuelva a comprar. Porque para eso, o sea, yo por ejemplo para comprar Essence, Essence tratamiento, claro. Yo tengo que pedir a una web o tengo que irme a otra ciudad. Por ejemplo, si voy a Madrid y hay un stand de Essence de tratamiento, pues me puedo comprar algo de tratamiento. Pero aquí en Valladolid no hay ningún stand de Essence de tratamiento. Entonces, no me merece la pena pedir esta crema. Si fuese la maravilla del mundo que me hubiese solucionado la vida, pues sí la pedía por internet. Porque bueno, aunque sumes los gastos de envío con lo barata que es, pues te sale a cuenta. Pero es que no me se haría cuenta porque no me parece que sea una crema, no sé, no me parece mi crema. Para utilizar esta, pues prefiero comprarme esta, que está no la he terminado. Pero bueno, os la enseño, que es la Oil Free Cremas Grasas, no, pies grasas de Mercadona. Oil Free de hidratante. A ver, las luces. Prefiero esta. Los brillos me aguantan un poco más con esta que con esta. Esta la tengo a mano porque tengo el supermercado aquí debajo. Entonces, pues sí, me gusta, pero no me termina de convencer. Bueno, eso de que son 12 horas de efecto matizante, déjame dudarlo. Porque, pues 12 horas no. O sea, al final salían brillos. Sí. Y pues a lo mejor me la ponía por la mañana y al mediodía yo ya tenía brillos. Que a ver, que son unas pocas horas y no está nada mal. Pero, no sé, no me merece la pena. Además, no creo que hidrate lo suficiente. Porque, bueno, aunque sea una piel grasa y lo que esté buscando sea matificar, también quiero que me hidrate o que me haga algo más. No suelo matificar, vale que, pues, hidratante ya uso por la noche para controlar, restar ese efecto. Pero, bueno, si me hidrata, pues mucho mejor. Si me cuida un poco más la piel, pues mucho mejor. Entonces, pues bueno, está bien. Y sí que la recomiendo porque por probarla no se pierde nada. Porque está bastante bien. Pero yo no creo que la vuelva a repetir. Más que nada también por eso. Porque tener que pedir por internet y tal, algo que sea tan de diario, me parece un poco rollo. Bueno, esto lo tengo apuntado en papelito, pero bueno, os la enseño. Es porque me dieron una muestra en Sephora y ya el botecito lo utilizo por otra cosa. Y es la de Yes Tutemaitos. Yes Tutemaitos, pues como sabéis, se puede conseguir en Sephora. Y creo que ronda unos 15 euros. Aproximadamente. No lo sé seguro porque no me la he llegado a comprar. Pero bueno, más o menos es eso, unos 15-16 euros. Yes Tutemaitos es la gama de Yes Tu. De, claro, sí, de Yes Tu. Que es especial para pieles grasas mixtas. Esta crema, esta crema era así como, pues era como untuosa. Era espesita. Era blanca. Y el olor también era un buen olor. ¿Qué más? No creo que me la vuelva a comprar porque, no sé, como que al ser tan espesa, pues para el día me parece un poco plastosa. O sea, me parece que yo me la aplicaba, sí que es verdad que con poca cantidad ya te daba para todo el rostro. Pero, entonces, eso hace que cunda más. Pero, pero, como que yo notaba que mi piel tardaba en absorberla. Por lo menos mi piel. Entonces, pues, pues, claro, yo lo que quiero por la mañana es ponerme la crema y ya está. O sea, no tener que esperar, pues a lo mejor con el flequillo apartado hasta que se me absorba del todo. Porque si no se me mancha el flequillo, se me pone como grasiento. Es lo que tiene tener lápiz grasa. Que el flequillo se ensucia horrores. Entonces, no sé, como que no me termina de convencer. A lo mejor es una crema que sí que usaría de noche. Pero es que ya tengo una crema que me gusta bastante de noche, que me hidrata mucho. Que es la crema que vale 2 euros de Mercadona. Entonces, gastarme 15 en otra, pues me cuesta un poco. Así ahora en este momento. No vi que me dieran unos resultados muy diferentes a lo que me da esa crema. De noche, claro. Y entonces, pues entre 16 y 2 euros, pues sigo prefiriendo la de 2 euros, sinceramente. A mí esa crema me encanta y esta me gustó mucho. Pero no sé, como que algo le faltaba. Entonces, no creo que me la llegue a comprar. Bueno, otras dos cremas que he gastado y que también eran mini tallas. Estas me las dieron en la farmacia. Yo iba en sí a por la mini talla de la CUBRANCE. Pero CUBRANCE no sé si es la crema. O sea, la base de maquillaje. Bueno, la que es para pieles grasas. Que hay una gama que es solo para pieles grasas. Pero me hicieron un test de estos que te ponen una cosa así en la cara por varios sitios. Y te dicen qué tipo de piel tienes y qué tal la analizan y eso. Y bueno, la chica me dio estas dos muestras. Que ya os las he enseñado en el vídeo de que me llevo a Londres en el NECSER. Y son de la gama HIDRANCE. HIDRANCE OPTIMAL. Bueno. Una, como podéis ver, aquí pone que es como ligera. Ligere. Y la otra pone que es... V-RICH. Vale, a ver. Vamos a empezar con la que es ligera. Pone aquí que es para pieles sensibles, normales o mixtas. Vale, perfecto. Mi piel es normal mixta, no es sensible. Pero bueno, oye, siempre viene bien utilizar algo que sea... Que si te viene bien, pues para pieles sensibles, pues bien. Bueno, las muestras están de 5 mililitros. A ver, qué decir de esta crema. Esta crema para la noche ni de palo. Porque no hidrata nada. O sea... Está muy bien para el día, es muy ligera. Pero yo, por ejemplo, que cuando la empecé a utilizar, la utilicé en Londres. Si yo viviese en Londres, para mí esta crema no me valdría. Porque me faltaba hidratación hasta por el día. Con el frío que hacía allí, con cómo corta el aire allí, esta crema es insuficiente. Aquí me venía mejor. Pero aún así, no terminaba de convencerme eso. Sí que es verdad que al ser ligera y la gama hidrans y esto, es como muy acuosa y tal. Estaba muy bien, sí que aguantaba bastante bien los brillos y tal. Pues lo normal, vamos, tampoco ni mucho ni poco. Pero no sé, no me da como para comprarme. La preferiría comprarme antes la que es específica para pieles grasas. Que creo que es Cubras, pero no os tengo ni idea, eh. Antes que esta. Y luego, pues por ejemplo, esta no tiene tampoco protección solar ni nada. Entonces, pues bueno, oye. Eso es lo que le falla a mi modo de ver. Entonces, pues tampoco creo que me la compre. Y la otra, la hidrans Optimal. Esta tiene SPF 20. A ver si lo veis ahí, encima de mi dedo lo pone. Cuando quiera enfocarlo, ¿veis? Ahí. SPF 20. Esta crema olía a protector solar directamente. Y la estuve utilizando de noche porque de día me daba un guayón de grasa. Pues como esas cremas que son de protección solar y que te dan grasa y que te dejan como blanquecina hasta que se absorben y tal. Entonces, pues si yo estoy buscando una crema de día, para mí esta crema no me vale. Por mucho que tenga 20 de protección solar, pues bueno, si voy a la playa a lo mejor la podría utilizar. Pero es que para ir a la playa prefiero una protección más alta. Entonces, pues no sé. No me termina de convencer tampoco. Siguiente muestra. Bueno, esta Aven, como sabéis, se puede comprar tanto para farmacias como en farmacias. Por lo menos es donde yo lo encuentro. Siguiente crema y siguiente muestra. Esta es Imperialis de Lash. Bueno, no se va a enfocar muy bien porque es que está ya medio borrado también. Imperialis. Esta crema era muy liquidita. Como veía, no hay nada. Olía bastante bien. Un olor... Bien, pero un olor raro. No sé, no... No era, no sé, muy... Era un olor raro. Dejarlo ahí. Era rosita, pero vamos, que no se te quedaba la piel rosita ni nada por el estilo. Os pondré también por aquí el precio porque no estoy segura de cuánto cuesta la talla original, ni cuántos mililitros lleva, ni nada. O sea, os lo pongo por aquí. Y se puede encontrar en tiendas Lash o por la página web. Tampoco creo que la repita, aunque sí que me gustó bastante porque sí que aguantaba bien los brillos, a mi modo de ver. Bueno, a mi modo de ver sí que aguantaba bastante bien los brillos, pero... Pues no sé, como que también le faltaba un poco de... De terminarme de convencer. Es que claro, esta la probé después de la que me parece a mí que es mi crema definitiva. Y entonces, como que por eso, estaba muy contenta con esa y entonces pues mejorar esa... Va a ser difícil mejorar la opinión de esa crema, es la última que os voy a enseñar. Entonces, pues bueno, sí que me ha gustado bastante. Me parece que cuesta unos 16 euros, pero ya os digo que os lo pongo por aquí. Y sí que está muy bien y sí que cunde mucho porque con poquita cantidad ya te daba para todo el rostro. Porque era ligera, no era nada untuosa, era bastante liquidita, como ya os he dicho. Entonces, pues cunde y entonces creo que cuesta sobre unos 16 euros. Y cunde bastante, entonces me parece que está bastante bien. También os digo que no sé si me la compraría. O sea, ya sé por... O sea, no porque haya encontrado la otra, sino porque no sé si me la compraría por el hecho de que para mí las... Tampoco es que esté muy al alcance de la mano en el aspecto de que o tengo que viajar para poder comprarlo o tengo que pedir por internet. Y pedir por internet me parece caro, no, lo siguiente. Aunque he descubierto la página portuguesa que me acaba de... Que es como lo mejor del mundo. Pero bueno, así que no creo que la repita. Y se ha suicidado. Así que luego la recojo. Bueno, no sé cuánto tiempo llevo hablando. Ah, bueno, 15 minutos. Ah, bueno, solo 15 minutos. Bueno, y ahora os voy a enseñar muestras de... Dos muestras de dos cremas de la misma marca. Bueno, me dieron dos de cada. Así que estas me duraron un mes, mes y pico. O sea, que tela. Y voy a poner la cámara enchufada. Pues nada, ahora que ya he puesto la batería... O sea, ya he enchufado la cámara. Bueno, pues como os iba diciendo. Me dieron muestras de... Os lo voy a enseñar aquí mejor, que se ve mejor. De esta marca. Que se llama Nye Cosmetics. No. No. Nye Botanicals. Como veis, podido leer. Y bueno, pues me dieron esta. Que esta, por ejemplo, es crema de extracto de caracol con rosa mosqueta y aloe vera. Con factor de protección solar del 15. Que, pues bueno, no está nada mal. Bueno, esto es una marca de... ¿Cómo se dice? Natural, eso. Que pone en la formulación de nuestros productos participan ingredientes ecológicos. Es sin conservantes. Y luego, pues tiene, por ejemplo, aquí certificado de aloe vera. Y es... He notestado en animales aquí. Que sabía yo que lo ponía por algún sitio. Sí, enfoque. Bueno, las muestras, como veis, eran de 3 mililitros. Y como veis, duran 24 meses las... Los botes originales abiertos. Cosa que me parece que está muy bien. A ver si la otra también son... Sí, también son 24 meses. Cosa que me parece que está muy bien porque... Una crema hidratante, pues bueno, oye. Que se te caduque a los 3 meses, pues es una mierda. Sinceramente. Y por ejemplo, eso pasa con las de LAR. Que no sé cuánta caducidad tienen, pero es mucha menor que esto. Y claro, ellos ponen la excusa de que son productos naturales. Entonces, que esto también son productos naturales y tienen 24 meses de duración. Entonces, pues bueno. El caso es que... Esta crema. La del sobrecito verde. Bueno, extracto de caracol, rosa mosqueta y aloe. Esta crema me gusta bastante, pero me gusta más para la noche. Me parece que la rosa mosqueta, el extracto de caracol y la aloe vera hidratan más que aguantarme brillos. Entonces, la repetiría, pero la repetiría para la noche. No la repetiría para el día. Sí que me gustó bastante, pero también os digo que para la noche ya tengo una que me gusta mucho para hidratar. Entonces, pues no sé si me compraré este bote. Que son... Creo que son 50 mililitros. Y ronda los 24 euros. Me parece que tiene un precio que está bien para como es la crema y al ser de cosmética natural y tal. Que no es un precio muy elevado. Me parece que está bastante bien, pero bueno. Si podemos encontrar cosas más asequibles, pues mucho mejor. Entonces, bueno, esta marca se puede encontrar... Yo aquí en Valladolid la encuentro en dos tiendas diferentes. En otras ciudades no tengo ni idea, lo siento. Pero podéis encontrar esta marca en la web idumnature. Y os dejaré el link a esa web en la cajita de información. No sé qué gastos de envío tienen, pero bueno. Esta... Yo creo que la web está bastante bien y tiene muchísimos productos naturales que están muy bien. Y pues... La otra crema... Que ya esta es la definitiva. Para mí esta... Bueno, o sea, me encantó. Y esta crema es crema facial. A ver, ¿qué la pone ahí? Con bardana, aloe vera y ortiga blanca. Bueno, pues bardana no tengo ni idea de lo que es. El aloe vera, pues ya sabéis que sí. Hidratante, cicatrizante, que atenúa rojeces, etc. Es que el aloe vera es como la gran maravilla. Y la ortiga blanca, pues yo he utilizado champús de ortiga y cosas así para el pelo, que son específicos para pelo graso. Entonces, esta crema es específica totalmente para pieles grasas. A ver si puedo leer lo que pone aquí. Fresca y ligera fórmula cremigel. Regenadora y equilibrante que ayuda a regular el exceso de grasa en la piel al tiempo que hidrata. Libre de grasas. Pieles, es libre de grasas lastres, es para pieles mistas a grasas. El 99,02% del total de los ingredientes es de origen natural. El 10% del total de los ingredientes procede de la agricultura ecológica. Cosmético, natural y ecológico certificado por ECOCERT. Y luego, bueno, los ingredientes. Y es sin parabenos. Sin parabenos y no testa en animales y made in Spain. O sea que está hecho aquí. Pues bueno, es que creo que lo tiene todo esta crema. Es la crema que después de esta, que ya os dije que hasta ese momento me aguantaba más los brillos. Es la crema que mejor me aguanta los brillos. Me encanta. Luego, el olor. El olor pues es un olor un poco especial. Porque al ser todo de agricultura ecológica y todo eso, pues a mí lo de la ortiga. Las ortigas normalmente tienen... Yo cuando he usado champús de ortiga tendría mucho a oler como a hierba, algo fresco así. Entonces, pues bueno, huele un poco eso, como a hierba recién cortada, un poco así muy natural. A mí me parece que tiene un buen olor. Y luego, a ver, no vas oliendo a hierba fresca por la calle. Que te huele cuando te la aplicas y ya está, no tiene más. Entonces, estoy enamorada de esta crema. A mí me encanta, o sea, es que me aguantan los brillos muchísimo. ¿Qué pasa? Que tengo esta crema que quiero acabarla ya. Ahora viene el verano y todavía tengo esta crema que tengo que acabarla, que es la de protección 50. Entonces, todavía no me la voy a comprar. Pero me la voy a comprar. Y también os digo que cuesta eso, 24 euros. Entonces, vamos, aproximadamente unos 24 euros. Se puede encontrar igual que la otra en la web de Idun Nature. Y también os dejaré la página web de estos mismos, de Nye Botanicals. Por si queréis investigar, a ver si lo podéis encontrar en vuestras ciudades y tal. Entonces, pues, esa es mi conclusión en cuanto al de especial cremas hidratantes. Que me quedo con esta crema, que me encanta. Y que, pues, todo lo que dice aquí es cierto. Es fresca, es ligera, es una textura gel. No es muy untuosa. Entonces, tanto para verano como para invierno me parece que está bien la textura. Y que me encanta, que estoy enamorada de ella y que me la voy a comprar. Así que, bueno, espero que no haya sido muy pesado el vídeo. Pero es que sí que quería extenderme un poquito en... Hablaros un poquito de cada una y deciros si me merecen la pena o no me merecen la pena. Y, bueno, pues eso. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!